¿Qué onda nenetitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video es muy corto, la verdad es que quiero recomendar rápidamente a tres personitas que me mandaron algunas muñecas últimamente. Y pues bueno, la primera persona es Itzel Payan y les voy a decir por qué. Ella me mandó mi paquetito super mega empacado. Pero no me resistí a abrirlo porque esperaba estas dos pequeñas ya con ansias y lo que quería era super arreglarlas, dejarlas divinas, guapas y hermosas. A ver, ¿a cuántos de ustedes no les gusta nada más y nada menos que las Skippers? Vean nada más estas dos preciosuras que me mandaron Itzel Payan. Está hermosísima, está increíble. Le cambié el peinado, le ajusté las ligas y la dejé hermosísima y lista para ponerla en exhibición. Igual a esta pequeña, vean sus risos, están super padrísimos. Y vean esta foto, así estaban antes, así estaban antes y vean ahora. Están super guapas, están increíbles. Itzel, muchísimas gracias mi amiguita, muchísimas gracias por haber puesto en mis manos a estas dos bellezas. Pues bueno, me hubiera encantado mostrarles el proceso que hice para arreglar estas dos Skippers y dejarlas guapísimas. La verdad es que me fue bastante complicado como hacerlo, pero con esta muñeca que les voy a mostrar, sí lo voy a hacer. Y es que quiero recomendarles a... Es que quiero recomendarles a Lourdes Castañeda de Amozoc Puebla. Y es que ella me mandó super mega empacada esta Barbie preciosa que la verdad es que... Ya no me resistí y la saqué, pero porque quería conseguirle un anillito que le hacía falta y unos baconcitos. Entonces ya está, está completa y lista. Pero que creen, de esta sí les voy a mostrar su restauración. Esta Nike Beat está increíble, está hermosísima. Vean nada más, solamente hay que arreglarle el cabello. Aquí por lo que veo es que le falta el fleco, entonces le voy a hacer un fleco, le voy a hacer un fleco a la muñeca para que se vea guapísima. Entonces acompáñenme a verlo. Bueno, meneitos, primero lo que voy a hacer para restaurar, le voy a quitar el anillito porque al lavarla, al bañarla, puede que se le vaya a perder. Le quito los taconcitos. Estos dos, afortunadamente yo los tenía en mi cajita de repuestos y de accesorios y pues bueno, la puede completar. Le voy a quitar la ropita para darle su super chapuzón. Bueno, ya le quité el saquito y finalmente le vamos a quitar la blusita. Vean, como podrán notar, la verdad es que esta muñeca no tiene fleco. Tiene un fleco muy cortito pero como que le hace falta el fleco. Aquí tiene algunos pelitos, pero está como mocho. O sea, no está bien hecho el fleco. Entonces lo que yo voy a hacer es, le voy a hacer un nuevo fleco a esta muñeca. Voy a tomar una cantidad muy, voy a tomar una cantidad muy pequeña del cabello que tiene largo. Una cantidad muy pequeña, es decir, no se debe de notar que le estamos robando cabello en la parte de atrás. En este caso ya se va a ver mejor la muñeca. Quiero agradecer a mi hermana que tiene la paciencia de estar aquí conmigo, acompañándome y grabando mientras yo estoy haciendo esto. Justamente este, es que con el tripié siento que no es lo mismo. Entonces le dije, hermana, por favor, cinco minutos de tu tiempo. Entonces lo que hago también normalmente es desenredar el cabello de la muñeca. Y les voy a decir por qué. Para que cuando de plano le lavemos el cabello, quede lo más desenredado posible. Lo que voy a hacer ahora, nada más déjenme lo mido súper bien. Lo que voy a hacer ahora es, estoy midiendo bien, ustedes tengan mi paciencia porque si no la voy a dejar calva. Estoy midiendo la parte del fleco de negritos porque en verdad, en verdad, en verdad, ya hace falta un muy buen fleco a esta muñeca. Entonces veo, ahorita estoy dándome cuenta que si tiene otros pelitos por acá y no lo sabía notar. Entonces, ya que lo tengo así, lo desenredo. Y listo, veo. Lo que voy a hacer es cortarle este machancito que tiene. Y listo, creo que ya le quedó un fleco, pero le hace falta así darle el bañito, hidratárselo con su venido. Y me foto de que lo sepa. Ahora, lo que vamos a hacer es darle su bañadita. Entonces, ¿qué acompaña? Ok, entonces ya vamos a darle su bañadita a esta hermosa mierda. Yo utilizo este champuzito de 3M para lavarle su cabello. Para que no me cueste trabajo darle la forma al fleco. Y así pueda tener un fleco padrísimo. Le lavo las puntas para que le queden super padrísimas. Hidratadas. Y le doy un bañito a la muñeca. Lo que falta es desenredarle el cabello. Vamos a desenredarle el cabello, vamos a secar a la doll. Ok, nenitos, a ver. Mi hermana ya como que se desesperó y ya no me pudo ayudar. Entonces, pues la verdad es que ya mejor puse el tripié. Lo que estoy haciendo, lo que hice, o sea, fue ya juntarle el fleco. Lo que hice para que ya no tuviéramos ese problemita de que no lo podíamos identificar con el cabello que viene de aquí atrás. Entonces, porque luego se confunde, entonces cuando lo peinas, como son cabellitos muy muy pequeños, entonces se empiezan a perder entre todo el cabello. Y al final no le encuentras la forma y eso pues lo ayuda. Entonces, lo que hice fue ya como desenredarlo, ya está secándose el cabello. Este cepillo a mí me encanta porque lo que hace es darle brillo al cabello de las muñecas. Lo raro es que este cepillo no funciona, por ejemplo, conmigo o con alguien que lo utilice. No funciona como con las muñecas. Con las muñecas, vean, o sea, rapidísimo, rapidísimo empieza a lasearles el cabello, empieza a darles brillo. La verdad es que a mí me encanta este cepillito porque, pues sí, te ayuda a reparar el cabellito. Y realmente no es pecho para muñeca, ¿verdad? Pero yo no lo utilizaba y dije, ah, pues a ver, voy a intentar. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito del tratamiento que yo utilizo para mi cabello. Esta es una cera que se llama Shine. Ay, no sé si se alcanza. Bueno, esta cera la utilizo yo y le voy a poner un poquito, me voy a poner un poquito en la yema de los dedos y le voy a pasar sobre el cabello el producto. Y más en las puntas. ¿Para qué? Para que se le hidraten un poco más. Y entonces estoy distribuyendo el producto en todo el cabello para que quede súper, 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 súper patrísimo. Hermana, ahorita me ayudas con la plancha. ¿Me puedes pasar ahorita la plancha, va? Ya que le puse producto, continúo cepillando. Entonces, continúo cepillando. Y ahora cepillo con este. Este es de mi barrio astronauta. Pero la verdad es que me superacomodé muy bien con este cepillo y es el que cargo a todas partes. Entonces, vean, al final voy separando un cabello para que todo quede súper macio. O sea, para que todo quede muy bien cepillado. Eso me gusta, como le brilla. Vean, vean, vean cómo le empieza a brillar. Le comienza a brillar el cabello. Bueno, le estoy poniendo un poquito del producto en el fleco. O sea, le amarré la liga para juntarlo y le puse un poquito de producto en el fleco. Para que se restaure también esa parte del cabello. Ok. Entonces, yo utilizo una plancha muy, muy, muy pequeñita. La verdad es que utilizo una plancha muy pequeñita. Y lo único que hago es darle un ligero pasón. O sea, un ligerísimo pasón. No, no lo pongo a una temperatura súper hirviendo. O sea, es un pasón pequeñito. Y el producto que yo le puse, o sea, el que yo utilizo, es térmico. Y me ayuda a que no se le queme el cabello. Entonces, le paso la plancha, le paso el cepillo y le voy dando forma. Divides el cabello por pedacitos, ¿no? Entonces, este primer pedacito, le pasas la plancha. Le pasas la plancha y lo cepillas. Y lo vas pasando hacia adelante. ¿Qué quiere decir que este pedacito, pues ya lo plancha. Y así me voy pedacito por pedacito. Ya le pasé la plancha a la Barbie. Y lo que estoy haciendo, le puse un poquito más de producto a su cabello. Para que quede guapísima. Y lo estoy cepillando. Primero le paso con el redondo y luego le paso con el de la Barbie astronauta. Vean, ya se ve padrísimo. Se ve más para ella, ¿vieron? Que cambio. Y ahora del otro lado. Esto lo que me ayuda es a desenredarle con mayor facilidad el cabello. Y que podamos hacerle un peinado padrísimo. Tampoco soy el super mega experto peinando las dores, ¿no? Pero trato de echarle ganitas para que se vea guapa. Que se vea bonito. Ahora bien, como yo quiero peinar esta dore es, le quiero dividir el cabello aquí a los lados. Le voy a dividir el cabello al lado. Y voy a empezarlo a cepillar. Para darle la forma de hacia dónde quiero acomodar. Lo que voy a hacer es que mientras le voy a poner una gallita aquí. Para que no se confunda con la gallita. Y luego me voy a ir con el otro lado. Padrísimo. Está quedando padrísima. Me gusta. Vean, ya le quedó lacio, le quedó bonito. Me quedó muy bonito. Les digo que con estos cepillos, híjole. La verdad es que hago magia. Ok, le voy a soltar este. Y lo que voy a hacer es juntar estas dos coletas. Esta. Voy a juntar estas dos coletas. Y las voy a cepillar juntas. Para que ya quede unificado el cabello. Ya que tengo bien acomodado el cabello, voy a ponerle las ligas. Yo elegí dos tonos. Elegí uno como rojito y uno como naranjita. Por el tipo de ropita que trae. Entonces las voy a poner las dos al mismo tiempo. Entonces ya ahí ya está quedando el peinado. Y ahora lo que hago es cepillarlo hacia abajo. Para que quede unificado. Estoy haciendo lo más que puedo con la doble. Como les digo, no soy un experto, la verdad. Pero cuando llego a tener una muñequita así, que la consigo fuera de caja y para restaurar, yo trato de hacerlo lo mejor posible. Para el fleco, lo que yo hago es cepillarlo. Y lo peino en sentido a donde yo quiero que vaya. Por ejemplo, en este caso, quiero dejárselo así como volando. Así. Ya está quedando, ya está quedando padre. Ok, entonces ya que está casi listo el cabello. Y digo casi porque estoy terminando como de desenredarlo un poquito. Vamos a ponerle su outfit. Este es el anillito que le conseguí para ponérselo. Le vamos a poner su outfit. Aquí como que se le quiere romper. Lo que voy a hacer es que le voy a cortar este hilito con encendedor. Para que no se le siga descociendo. Ok, y listo. Lo corté el hilito. Y esto ya hace como un nudito con el calor. Evita que se siga deshilando. Entonces ya le pongo la faldita. Sigue la blusita. Todo esto es de tener paciencia, nenitos. Se tiene que tener muchísima paciencia. Porque este... Porque luego uno siente que ya no termina. Y sigue la otra falda. Le ponemos un saquito. Recuerdo que yo... El primer contacto que tuve con un adulto... O sea, me costó trabajo vestirla pero cañón. ¿Y saben quién me enseñó? Bueno, me estuvo apoyando muchísimo. Atena. Atena me ayudó muchísimo. Atena, ¿te acuerdas? Que hasta tú me ayudaste a escoger... Este... Entonces, me ayudó... Atenita. Muchísimas gracias, Atena. Y los taconcitos. Los taconcitos. Yo conseguí dos de estos... Pero no sé cuál les guste más. Este se ve bonito. Este también se ve bonito. Esta guitarra me la vendió Atena también. Atena me vendió esta guitarra. Le voy a poner esta guitarrita... Que Atena me vendió. Y listo. Está lista para rockear. Y bueno. Esta fue mi restauración que le hice... A esta milje preciosísima. Hermosa. Y listo. Ya quedó. Así queda mi mija. Así queda mi mija, nenén. Guatísimo. ¿Y qué tal? El antes y el después está súper mega increíble. ¿Sí o no, nenénitos? Si quieren algo en lo que yo les puedo ayudar, díganme. Quiero recomendar nada más y nada menos a Claudia Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco. Y les voy a decir por qué. Porque me mandó nada más y nada menos que a la Barbie Hot Luz. Es que está súper padrísima esta Barbie. Sí. Está increíble. Está padrísima. A mí me encanta el color azul eléctrico. Al parecer trae algunas piezas por ahí. ¿Se escucha? Y esta yo creo que sí la voy a sacar de su cajita. Lo más seguro es que sí la saque de su cajita para que la podamos exhibir y la pongamos muy guapa. ¿Y qué creen? Por fin también me llegó mi Teresa Berry. También Claudia Gutiérrez. Hermosa. Muchísimas gracias. Y que les platico, esta niña yo ya la tenía fuera de la caja, pero se fue a un nuevo hogar. La mayoría de mis muñecas que se van a un nuevo hogar van a parar a casa de dos amiguitas que son coleccionistas y que tuve el gusto de conocerlas y seguramente las cuidan, pero muchísimo. Y eso es lo que a mí me gusta cuando les busco un nuevo hogar a mis muñecas, que se queden en muy buenas manos. Entonces aquí está mi Teresa Berry Velvet y ya lista para exhibirla. Bueno neneitos, esto ha sido todo. Estos tres unboxings, la verdad es que me ha dado un gusto compartirlos con ustedes y recomendar a estas tres personitas ejemplares y con una muy buena reputación. Quiero mandar un saludo a Richie Trinidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias por tus comments, por verme y también quiero mandarle muchos saludos a todos ustedes que me ven. Gracias por suscribirse, síganse suscribiéndose si no lo han hecho porque vienen muchas sorpresas. Y pues bueno, yo soy Mickey Andy y nos vemos. ¡Hasta pronto!